Es un gusto tenerte José Manuel, bueno, para explicar la regla muy rápido. Cada uno escoge el ganador de la semana y después vamos con la ronda de los perdedores de la semana. Tenemos un minuto y medio para decirlo. Así que empezamos con el invitado José Manuel Rodríguez. Para ti, ¿quién ganó en la semana y por qué? Bueno, antes tengo que hacer una aclaración del por qué elijo a este ganador. Muchas veces a ustedes les puede haber pasado como periodistas de esta casa televisiva que nos dicen que, bueno, que CNN no le tiene simpatía a los gobiernos de izquierda populista de América Latina. Yo voy a demostrar que eso que esta noche es falso y que no hay ninguna animadversión. Yo, mi medalla de oro es para el gobierno boliviano que desde el 2005 ha hecho cosas desde el punto de vista económico muy buenas. Esto lo voy a probar esta noche con datos. Hay que decir que el PIB de Bolivia ha pasado de 9.521 millones de dólares a 30.789. La renta per cápita aumentó de 1.010 dólares por año a 2.794. El crecimiento del año pasado del 2013 fue de 6,5%. La inversión estatal también se multiplicó exponencialmente 10 veces en aproximadamente 8 años. También hay que decir que las reservas del Banco Central alcanzan la suma no despreciable de 14.000 millones de dólares. La cantidad de dinero que hay en los bancos privados, 15.000 millones de dólares. Y algo importante, Xavi y Gabriela, es importante consignar que las líneas de crédito internacional de Bolivia están abiertas. Uno puede tener discrepancias políticas con el gobierno de Bolivia. Uno puede, digamos, cuestionar la legitimidad o no de ciertas políticas económicas de la reelección de Evo Morales. Pero hay que decir que Bolivia está mejor que desde el 2005, hoy día el 2013. Por eso es el fundamento de la medalla de oro para Bolivia. Bueno, un dato excepcional de Bolivia que no han sabido vender es de que es el país con el mayor crecimiento económico de toda Sudamérica. Y esto se sabe poco. Y el año pasado tuvieron un crecimiento del 5.8 y venían de 6.8 el año anterior. Bueno, ¿esto a qué se debe? Pues al maná del precio del petróleo. Aunque ha bajado también el petróleo y el gas, han sabido manejarse muy bien porque tienen reservas. Cuando se comparan los datos con sus competidores, han sabido guardar los excedentes del gas y del petróleo precisamente para paliar esta fase de disminución de los hidrocarburos. Pero aquí lo más interesante que tiene Bolivia, que me llama mucho la atención, se llame como una república plurinacional porque tiene muchas razas, tiene a los indígenas. La mayor parte del país son indígenas, pero realmente Bolivia son varias entidades en una, con varios climas. Tiene la región de los Andes, está también la región de la Amazonia, la región esta de Santa Cruz. Luego también tienen la zona de Tarija, que es pletórica en hidrocarburos, que tuve la suerte de impartir ahí un mes clases a nombre de la UNAM. Y luego también tienen zonas muy interesantes como es la ciudad blanca de Sucre, que es una maravilla, y también Potosí. Pero tiene un defecto, no tiene salida al mar. ¡Gracias!